Muy bien, la bienvenida entonces como decíamos para Adolfo y bueno, vamos a conversar varios temas que tienen que ver justamente con la realidad de Tandil, con la realidad del Consejo Deliberante y bueno, si no me equivoco, Presidente de la Comisión de Salud del Consejo, bueno y bueno, la Comisión de Salud y Desarrollo Bien, es una comisión muy interesante con mucha amplitud, pero también desde lo profesional hay temas que son noticias a nivel nacional vinculados con la salud, por ejemplo, el dengue y todo ese ¿Cómo están, bueno, en este sentido, qué pasa en Tandil o qué es lo que habría en materia de concientización, digamos, a la gente? Sí, la verdad que estuve escuchando algunas cuestiones a nivel nacional, incluso escuché en la provincia digamos, algunas medidas que se estaban tomando, cómo se pensaban las diferentes regiones según, digamos, el alcance del problema y bueno, a nivel local he hablado con gente de salud, con el doctor Macaño, digamos, al frente del sistema integrado y también he hablado con Omar Olivera de Bromatología y concretamente, digamos, para información de la comunidad y me parece que esto es importante, es al momento no hay detectados, digamos, casos locales en Tandil se han colocado lo que se llaman 30 larvitrampas esto se hace permanentemente incluso yo recuerdo, digamos, años atrás cuando estaba en la dirección de salud mental también teníamos reuniones periódicas con la gente con los demás directores de hospitales incluso con Bromatología este es un trabajo que se hace como permanentemente digamos, un trabajo que tiene que ver con la prevención vale decir que ante la ausencia del cuadro en sí ante la ausencia de presencia de síntomas ante la ausencia de la enfermedad básicamente lo que se hace es un trabajo de prevención ese trabajo de prevención se apoya en dos patas, digamos una es lo que Bromatología llama, digamos, la larvitrampa que es la posibilidad de diagnosticar la presencia del mosquito y hay en este momento 30 de estos elementos de monitoreo ubicados en lugares estratégicos de la comunidad y lo otro que tiene que ver con trabajo de prevención y de conciencia básicamente a través de ustedes digamos, es lo que de alguna manera se hace a través de medios de los diferentes medios de comunicación y otros hay programas también provinciales donde se informa a la comunidad la no tenencia de agua en recipientes digo, el tema este de cuidado que se debe hacer para evitar la formación de la larva y del mosquito pero bueno, para tranquilidad de la comunidad hoy por hoy en el diagnóstico que hace Bromatología no hay en Tandil y en la zona, digamos, presencia de mosquito ha habido algún caso que se llama importado digo, alguna familia que había viajado a Paraguay que había contraído, pero bueno, ya por suerte estás fuera de situación y ahí puntualmente cuando hay un caso la presencia concreta de un caso real digamos, se pone también detector de prevención en la misma casa, en la misma familia para ver que no haya ahí una cuestión de expansión o algo por el estilo muy bien a ver, ¿cuál es el...? digo que nos quedemos tranquilos que pensemos esto hoy no está... que no nos relajera no quiere decir que no cumplamos con las medidas de prevención para evitar que esto ocurra correcto, y bueno, también quizás sería necesario algún tipo de incremento en cuanto a la labor que realiza el municipio en materia de concientización inclusive, si no me equivoco, hay una ordenanza municipal que crea un programa permanente específico contra el dengue, ¿no? Sí, esto es lo que conversábamos con Omar en algún momento él dice que de diferentes maneras eso se hace llegar incluso hay informaciones desde Bromatología que han llegado en algún momento sobre determinados tratamientos de situaciones, de cuadros que se han enviado hasta domiciliariamente y otras son a través de los medios masivos pero bueno, la verdad que en materia de salud si bien es cierto que se atiende el cuadro manifiesto se atiende la presencia del síntoma es mucho más importante esto que ustedes señalan que es todo el trabajo y no solo la prevención en el momento de la digamos de alguna manera de la emergencia cuando aparece la situación tenemos que salir a prevenir sino ese trabajo, por eso citaba hoy se habla del dengue pero bueno, recuerdo dos años y pico atrás estando en la dirección de salud mental en esas reuniones que había con la Secretaría de Salud con Vito Messina con los diferentes directores de hospitales digo, hospital de niños, hospital de vela sí, hospital general y cuando se planteaban las diferentes temáticas también Bromatología, recuerdo digamos que Omar lo hubiera presentado esto me había llamado la atención el nombre del árbitrampa digo, ¿qué es esto? bueno, ese trabajo que hacemos permanentemente para detectar bueno, tal vez ese trabajo silencioso que a veces, bueno no es lo que aparece en los medios en general lo que aparece es esa diferencia un poco lo que ustedes decían hace un ratito como las opiniones encontradas la pelea, la discrepancia o la crítica cuando algo salió mal pero bueno también hay un trabajo sostenido digamos, en otras materias en otros temas que de alguna manera son los que ayudan a que digas bueno, hoy esto aquí no está digo, no es solo no es una cuestión de azar digo, que no esté sino que también de alguna manera se vienen sosteniendo otras medidas bien Adolfo, ¿cuáles son los temas bueno, que tendrán así en agenda dentro de la comisión? ¿Alguno que ha quedado pendiente de, bueno de años anteriores? ¿Algún reclamo que la gente lleve a cabo que se trate en la comisión específicamente? Bueno, hay dos cosas que me parece que me gustaría contar a la comunidad primero, esto no es materia nueva digo, esto se está diciendo todos los días incluso recién escuchaba digamos al secretario de economía y leía en la prensa el fin de semana y de hoy mismo digamos, donde, bueno con justa razón igual que en una familia los miembros de la comunidad envían notas diciendo ¿por qué se gasta más en esto? ¿por qué va a haber? digamos, ¿por qué nos están cobrando más en tal cosa? ¿sí? y de algún modo me parece que es importante digamos, decir a la comunidad que cada vez son más digamos, las responsabilidades los temas que deben atender los municipios yo estuve en un encuentro muy interesante el año pasado un encuentro que organizaba la Nación digamos, se llamaba de pequeños gobiernos locales de municipios y alcaidías y la verdad que había representantes desde Centroamérica hasta el final de nuestro país digo, había intendentes de todas las localidades y hay un denominador común esto no es un tema argentino esto es un denominador común a nivel internacional y es que la intendencia es el primer escritorio la intendencia es la primera cara en la cual el ciudadano puede ver digamos, a quien lo representa y a quien lo gerencia y a quien lo gobierna donde puede llevar su reclamo y su necesidad entonces esto es muy bien visto digo, nosotros podemos acceder al intendente Lumi fácilmente uno va al Palacio Municipal y está allí de hecho que cada reclamo que hay en la comunidad la gente se junta en la plaza y puede acercar un petitorio una queja un reclamo ¿sí? o la marcha digamos el reclamo social con el bombo la puerta y se hace el reclamo y se presenta así parece que hay un funcionario que es responsable que tiene cara nombre y apellido y que nos podemos esto es más difícil digamos cuando hablamos de gobiernos provinciales y de gobiernos nacionales no es tan fácil ir a Casa Rosada digamos hacer este reclamo entonces en este sentido se ve muy bien muy tenido en cuenta muy apreciado que realmente la intendencia por un lado porque el ciudadano tiene acceso al intendente por otro lado porque el intendente conoce las necesidades ese funcionario que vive a 20 cuadras de la casa del otro de la calle del otro de esa calle que no está arreglada de ese cordón cuneta que no está de esa basura que no está del todo limpia digo estos reclamos que ustedes escuchan esto también digamos es de conocimiento es de conocimiento lo conoce lo sabe digamos aquellos que ocupan un lugar en los departamentos ejecutivos o legislativos digo estamos en entonces esa proximidad esa familiaridad hace que las partes se conozcan y que sea mucho más fácil el diagnóstico del problema y la intención de solucionar y tiene un compromiso más inmediato una respuesta por ahí más exactamente entonces desde este punto de vista vemos que por ejemplo ahora la policía es local que necesitamos que la policía esté aquí y que sea nuestra y que de alguna manera atienda y que ese y la comunidad ve con mucho agrado y tal vez como alguna señora ha dicho pero este muchachito esa señorita de azul no camina por mi cuadra es cierto no hay uno por cuadra pero de alguna manera todos vivimos en una ciudad no solo en una cuadra entonces todos transitamos toda la ciudad y la seguridad para la ciudad de alguna manera es como pensar claro algo se asfaltó pero no se asfaltó mi cuadra bueno es verdad también se tiene que asfaltar mi cuadra pero de alguna manera la ciudad es de todos entonces me parece que esto también nos ubica en el sentido de lo público y lo privado entonces por un lado digo cito esta cuestión de la de la la mayor cantidad de temas que competen a un municipio y esto es recurso digo es fantástico que el municipio tenga a su cargo materia salud materia educación materia eh todas ellas si seguridad bien pero esto en algún punto significa dinero digo igual que una familia igual que en una familia cuando el hijo dice yo quiero que me pintes el cuarto y el otro dice yo quiero una bicicleta nueva y yo necesito nuevos útiles para la escuela y entonces de alguna manera los papás van viendo como a veces es tan complicada la problemática que el dinero tampoco digamos la resuelve porque la seguridad y o sea uno entiende que más policía y tener los medios y tener desde la NAFTA hasta el móvil hasta bueno todo todo lo que logísticamente necesitan entiende que más presencia por ahí desalienta delito no hay duda no hay duda de eso esa es una de las estrategias son muchas y me parece que en este sentido hay un programa de seguridad importante digamos en la ciudad y creo que se ha hecho sentir digo incluso en el transcurso digamos de finales del año pasado digo en testeos que se hacen en monitoreos que se hacen con la comunidad digo la presencia policial se ha hecho sentir el reclamo digo me parece que hay un movimiento importante y hay un programa importante digamos que ha presentado de la Magiora digamos con ítem incluso respecto de formaciones y capacitaciones permanentes materias muy específicas como puede ser violencia de género entonces hago esta salvedad para decir cito esta situación general para decir que es de público conocimiento el estado en el que estaba la provincia y el país digo no hago nada nuevo en decir digamos que de alguna manera se viene arrastrando con un atraso de dinero este reclamo la gente dice bueno pero y por qué nos cobran más y yo he escuchado en el consejo del liberante en alguna de nuestras sesiones donde se discutía este incremento de tasas que no es que no se consulta digo ese incremento de tasas fue acordado en el consejo del liberante vale decir que de alguna manera los representantes de la comunidad hemos tomado posición quienes a favor quienes en contra quienes acompañaron quienes no acompañaron esto pero digo no es que no se ha consultado en todo caso la consulta podría ser uno por uno si en una mano alzada o la consulta es en el órgano de representación que es el consejo del liberante un argumento esto fue aprobado por el consejo del liberante es que el aumento se da en este momento donde por ejemplo ningún asalariado ha tenido ningún no vamos a decir aumento ajuste aunque más no sea de salarios la situación económica yo creo que es verdaderamente alarmante por donde ustedes la miren recién hace un rato sin más se hablaba del incumplimiento de pagos en el transporte rural digo alguien da cuenta de ocho meses donde no cobra y quien cubrió esto lo dijo el señor el municipio vale no salió el intendente creo que no salió el intendente a decir yo estoy poniendo el dinero o estamos por la comunidad no yo la comunidad está poniendo un dinero que debiera haber venido de provincia está poniendo el municipio bien y queda como una deuda que debe ser luego salada entonces digo hay un atraso importante y esto en la reunión que tuvimos hace 10 días atrás con Alejandra Marcieri con Pablo Sivalieri con el ministro de desarrollo social en la provincia digo salió el mismo tema se llevó entre los temas que se trataron en esa reunión uno de ellos que era muy importante era llevar digamos el reclamo de una deuda que la provincia tiene con el municipio en programas y de que programas estamos hablando estamos hablando de programas que tienen que ver con alimento en niños y programas que tienen que ver con cobertura en ancianos de máxima necesidad digo coberturas de necesidades de ancianos de adultos mayores y ancianos con situaciones francamente límites y bueno y hay deudas así de 8 o 10 meses ustedes lo escucharon el año pasado vos me preguntabas recién que tema queda pendiente bueno todo lo que fue los reclamos al programa incluir salud es lo que fue profe Ioma que hoy está denunciado digamos todo el vaciamiento que ha habido en relación con Ioma los problemas que ha habido en relación con Pami y en el transcurso del año pasado cuando decíamos año pasado y finales del año anterior cuando desde el bloque de la UCR salíamos a decir algo de esto se decía que estábamos alarmando a la población digo cuando no llegaban los fondos digamos los dineros los pagos en tiempo y forma tanto a a la sociedad italiana como al hospital Santa Marina entonces digo me parece que la provincia viene ahí con la nación y la provincia venía con un déficit digamos importante que se hace notar en diferentes áreas entonces tenemos que no llegaron las becas para los niños que no llegaron la beca para los mayores que no vino el pago bueno y esto de alguna manera hay que cubrirlo digo hay un punto donde el municipio por ser ese primer escritorio no puede decir arréglesela es un poco la historia de que hacíamos para estos pacientes oncológicos entonces digo es cierto uno puede hacer el reclamo lo hemos charlado con todos los bloques si lo hemos charlado con los desde la comisión de salud digamos con los integrantes y todos acordábamos lo mismo es cierto nosotros desde el deliberante podemos hacer un reclamo a la provincia y a la nación diciendo señores pero también es necesario cubrir la urgencia digo ahí hay un otro con una enfermedad con una necesidad y uno no puede digo no se puede ah no esto no se cubre desentendido si totalmente entonces que queda pendiente quedan pendientes estas cosas quedan pendientes estas cosas y bueno y hay otros temas también y algunos de ellos digamos interesantes pensar bueno en un crecimiento de programas que tengan que ver digamos con coberturas digamos de mujeres víctimas de violencia en alguna articulación entre el Estado y alguna ONG o hay algunas cosas así bueno interesantes para continuar trabajando en eso como el fondo si quiere plantear algún tema teníamos aquí una pregunta una pregunta que de alguna manera nos abrió la puerta cuando hablaba justamente de la situación económica en línea general en los problemas que existen como que viene complicada la mano y bueno esto como impacta en lo que sería el ánimo de la gente la situación en general de los Estados y también de la comunidad o de cada uno de ellos de cada bolsillo y bueno obviamente impacta mal me parece que lo que genera es inseguridad insatisfacción ya esto en términos bien psicológicos cuando de alguna manera uno se encuentra en un estado de incertidumbre lo que ocurre es esto yo creo que a 44 días digamos de un cambio de gobierno digamos y en las situaciones que van surgiendo a diario y que son de público conocimiento digo situaciones que de alguna manera digamos se intuían se percibían y que hoy de alguna manera aparecen digamos sobre el tapete de una manera mucho más contundente digamos que denuncian malos manejos de fondos que denuncian corrupción que ponen digamos tan en blanco sobre negro por ejemplo lo que puede haber sido la invasión del narcotráfico en nuestro país y la magnitud que esto tiene digamos en materia de vida y de calidad de vida cuando hablamos de narcotráfico no estamos hablando solo de dólares que circulan o de empresas multimillonarias digamos entre personajes nefastos sino que estamos hablando de que esto arrasa con la vida sobre todo de niños y jóvenes si digamos que esto provoca digamos altísima mortalidad digamos y cuando no la muerte concreta digamos lo que es la muerte como sujeto digo un sujeto digamos que queda alienado en la droga sin un proyecto de vida y de esto hemos visto muchas madres y padres digamos entonces digo me parece que cuando aparecen estas cosas digamos corrupción narcotráfico ¿no? digamos empiezan a aparecer números de indicación concreta de los niveles de pobreza ¿no? una pobreza que no se podía diagnosticar digamos sabíamos que había pobreza pero no había cifras oficiales ¿sí? y entonces me parece que de alguna manera esto empieza a poner blanco sobre negro y se provoca digamos un sacudón donde ¿dónde queda la población? la población queda en un estado de incertidumbre digo esto dicho en términos cotidianos es no sé dónde estoy parado digo porque de alguna manera tenía un escenario y ese escenario yo intuía que no era exactamente ese por algo digamos las elecciones resultaron como resultaron parece que hay una población que tiene una percepción y dice esto no es lo que me están vendiendo me están vendiendo pejado podrido y entonces cambio de posición entonces ese movimiento digo es un movimiento que es por percepción es por intuición es porque tenés una aproximación a determinados elementos ahora en ese sacudón de estos 40 días digamos lo que se provoca es un estado de incertidumbre y cuando como ustedes decían recién se suma a esto que el dinero no alcanza para fin de mes que las necesidades no quedan cubiertas que no sé si voy a poder pagar los gastos que tengo obviamente lo que incrementa lo que potencia es la inseguridad y la insatisfacción vale decir no hay nada más terrible para el ser humano y nada más inherente al ser humano digamos que la necesidad de seguridad ¿por qué? porque partimos de un estado de inseguridad digo naturalmente existencialmente digamos la vida para el ser humano nos pone en una situación de incertidumbre si a esto le agregamos incertidumbre por lo socioeconómico digamos no hacemos más que potenciarlo ya tenemos una cierta inseguridad natural quiero decir cuando uno piensa bueno estamos vivos y en algún momento sobreviene la muerte ¿qué será la muerte? ¿qué es el más allá? esa es la inseguridad existencial sí ese es el estado de incertidumbre existencial si a esto le sumo que no sé si llego a fin de mes digo pues como vos bien decías no aumentan los sueldos pero me aumentan todas las cosas en la calle y obviamente esto se potencia hablamos de un momento de incertidumbre con este cambio de gobierno con lo que se ha venido de alguna forma a ver si hablábamos de cambio el cambio genera en definitiva una crisis y la crisis también la oportunidad ¿no? digamos así habría que verlo optimistamente con optimismo mejor dicho ¿no? sí había alguna frase en sociología que decía son precisamente las mutaciones las que mejoran las especies vale decir que el cambio es la posibilidad es también como vos bien decías una bisagra una posibilidad digamos da lugar a imaginar que algo puede ser mejor no solamente digamos como como imaginación sino como expresión de deseo me parece que cuando una comunidad se expresa en términos de necesito cambiar esto como podría ocurrir en una vida privada necesito cambiar de trabajo o no estoy bien en esta situación de pareja o esta no es la casa en la que nosotros queremos vivir o la ciudad donde queremos vivir entonces ese cambio y obviamente aumenta la inseguridad genera un movimiento da un tiempo de que en ese tránsito es un tiempo de transición entre un punto y otro es como como se planteó en algún momento la adolescencia es un tiempo de transición entre la vida del niño y la vida del adulto bien esto me parece que es un momento adolescente es un momento donde se transita de un estado a otro y yo también lo quiero pensar como vos pero no solamente como ilusión sino porque creo que si una comunidad hablo de la comunidad del país ha optado más allá de las discusiones de números y cantidades en definitiva los resultados son estos y se ha proclamado por un cambio casi diría que la mayoría de la población porque también vemos aún en las líneas del perónismo que también se plantean cambios y aún hoy en día en las internas digamos del partido peronista se replantea permanentemente una necesidad de cambio ¿qué pasa Adolfo cuando ese cambio en algún punto decepciona? porque hemos visto que muchos votantes de Macri por ejemplo cuando empezó a desandar este camino del gobierno ha dejado como de lado preceptos básicos que tienen que ver con el diálogo más que nada dentro de los recintos sindicados ¿no? de las cámaras y esto de ir atrás del DNU del DNU que se tendrá que revisar cuando estén allí los diputados y senadores lo precepta mucha gente está como desconcertada si yo a ver creo que dos cuestiones una creo que es imposible digamos producir un efecto que satisfaga al 100% de una población me parece que cuando algo se hace digamos alguien queda a favor usted pueda un árbol ¿sí? y alguien está contento porque ahora tiene más luz en su ventana o menos pero a otro le daba sombra y a otro lo que se sentó es inevitable digamos que una de la misma manera y uno vuelve a la escena cotidiana digo ¿dónde? si le compramos la bicicleta al nene que quería la bicicleta la nena va a resombrar porque no le pintamos el cuarto y viceversa entonces digo es muy difícil cuando se toma una decisión poder satisfacer dos deseos al mismo tiempo en general digamos en la satisfacción de un punto algo queda excluido entonces digo no me extraña la queja me parece que en todo caso también esto tiene que ver con el hecho democrático donde alguien pueda producir algo y alguien pueda decir no estoy de acuerdo con esto entonces esta es la primera cuestión la segunda es yo creo que es un tiempo nuevo cuando pienso en el cambio yo no pienso en Macri digo yo pienso en un cambio en una sociedad que de alguna manera ha dicho no es exactamente esto lo que queremos ¿sí? que tampoco quiere decir que eso fuera todo indeseable digo ha habido un gobierno se eligió durante tantos años digo la población también apostó a esto y esto habrá tenido sus efectos sí sus efectos y hoy hay una población que dice vamos a hacer otra cosa y entonces en este sentido digo creo que ese cambio tiene que ver también con de alguna manera desinvestir en una figura mágica donde parece que Cristina Eterna si esta figura del que todo lo hace y el único que si se sale de ahí un país se cae lo cual sería un disparate pensar que 50 millones de habitantes van a desarmarse porque cae una figura o ahora pensar que Macri lo hace todo y va a sacar todo me parece que en parte el cambio es esto y que de alguna manera se escucha en la comunidad como una participación de la vida pública digamos de la escena pública que no es solo ese grupo de señores sentados en la mesa del café eternamente también esos señores 30 años sentados despotricando criticando digamos a lo que hace el otro o a lo que no hace sino en una participación más comprometida en diferentes áreas la señora que participa del comedor del barrio la otra que está en la comunidad tal el otro que participa de la escuela el padre que se responsabiliza y hace más presencia en la escuela de sus hijos de las que hacían y le tiraba el fardo a la señora digo diferentes formas de participación en la vida de la comunidad donde de alguna manera me parece que al país lo hagamos todos y no esta actitud también adolescente o infantil donde se lo si el otro lo hizo mal hay un lugar donde hacer este reclamo para eso existe también un parlamento que acompañará o no acompañará o dirá usted se equivocó y esto no lo vamos a acompañar entonces esta es la lucha de fuerzas que de alguna manera garantiza el estado democrático ahora me parece que una sociedad madura también es una sociedad digamos que participa que se compromete que asume su propio lugar que toma posición pero también me parece que tiene que ver con la tolerancia me parece que hay algo que se nos viene también desgranando hace mucho tiempo y es una cierta intransigencia y una cierta brutalidad digo cuando el otro no piensa como yo cuando el otro piensa distinto cuando el otro hace algo distinto lo de grado yo estaba leyendo un trabajo de ustedes digamos el fin de semana un trabajo que hizo en el multimedia digamos en una encuesta respecto de indio solar y si indio solar y no y entonces me llamaba la atención y ustedes también deben haber seguro también lo han visto los comentarios de la gente ¿no? como una cantidad de gente que dice ¿por qué sí? que esto es bueno para... y yo puedo adherir o no a algunos de esos comentarios y si ustedes me preguntan mi posición personal porque no me la preguntaron pero digo yo iría un poquito más allá que los términos del turismo y lo económico me apenó que toda la lectura positiva que se pudiera hacer fuera bueno trae plata a la ciudad y fomenta el turismo digo me parece que es mucho más que esto me parece que también tiene que ver con un acto cultural digo es un artista y es música y esto es un acto cultural digo a alguien le puede gustar esa música como a otro le puede gustar Pavarotti o no lo clásico digo son diferentes pero eso es arte y tiene que ver con el desarrollo de la cultura es mucho más que la plata y el turismo podría no traer plata y turismo pero es un hecho de la producción de un hecho cultural es una posición personal pero digo cuando leo las notas cuando leo los comentarios de la gente me parece fantástico que alguien diga a mí no me gusta porque esto mete mucho ruido porque trae y sucia las calles y otro dice no pero esto es muy bueno y nosotros disfrutamos y aguante el indio y me encanta esa libre expresión me parece tremendo la violencia cuando alguien sale y dice lo que pasa que vos sos una gorila correcto si no si los comentarios muchas veces incluso a a términos que remiten a conceptos que debiéramos de alguna manera erradicar eliminar de nuestra cultura digo y entonces alguien no discute con el otro una idea y dice ensucia o no ensucia trae plata o no trae plata es un hecho cultural o no es un hecho cultural y podemos discutir y capaz que no lleguemos a una conclusión y terminemos pensando que es un tema económico y turístico pero también es un hecho cultural y ahí estaría la posibilidad de la mutación que vos decías recién a mí me parece terrible cuando se lo degrada al otro si lo intenta anular esta es una forma que me parece que vuelve a las formas bárbaras donde mata al otro hay formas de matar al otro uno puede clavarle un puñal o uno puede degradarlo como humano entonces si ahora ustedes me dicen no Adolfo no estamos de acuerdo con lo que vos estás diciendo y yo diera un improperio semejante como callate gorila careta me parece que esta es una forma de anular al otro de quitarle la subjetividad y me parece que esto es otra de las cuestiones que de algún modo digamos intentamos cambiar que es la tolerancia el respeto al otro la tolerancia y el respeto al otro bien estamos pasadísimos de tiempo muy pasados sí Adolfo muchísimas gracias como siempre un abrazo a la comunidad y a toda la audiencia realmente un placer han llegado muchísimos mensajes que ahora por privado vamos a compartir muchas gracias gracias muy bien señora bueno yo me despido en un ratito nos encontramos como no va para la radio sí así es bárbaro entonces nueve y cuarto de mañana nosotros nos vamos a la pausa cantando de tu pierna